Muy buenas tardes y saludo cordialmente a la mesa directiva y a los que nos acompañan en esta sesión. Bueno, quisiera iniciar felicitando al doctor Tonatiuh Barrientos y pues mencionar que tiene una trayectoria impecable, es un investigador joven, tiene mucho futuro y que pues con su venida sin duda será una gran aportación para la Academia Nacional de Medicina. Bien, este es el primer trabajo que veo de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que aborda este concepto de multimorbilidad, que es un concepto mucho más elaborado de lo que es comorbilidad. Y me entusiasma porque, aunque a lo mejor no se puede replicar el análisis de depresión porque no se ha recuperado esto en todas las encuestas, es factible ver cómo en las diferentes encuestas que se han realizado en los últimos 10, 20 años, ha cambiado este proporción de multimorbilidad. Se entiende, como dijo Tonatiuh, como la coexistencia de múltiples condiciones de salud en un solo individuo, es sin lugar a dudas un desafío creciente para la salud pública actual, a medida que las poblaciones vamos envejecimiento. Lo hemos visto actualmente con COVID-19. Hay un trabajo interesante de Aguilar Salinas, que aunque no incorpora el concepto de multimorbilidad, sí evalúa los efectos de tener uno o dos condiciones. Y se ve que explican también mucho la mortalidad que se ve en nuestro país. Es difícil también hacer comparaciones. El único estudio que encontré que pudiera tener una cifra similar con las reportadas por Tonatiuh es en la encuesta de los Estados Unidos de salud. Y también reporta que en las personas de 60 y más años, el 20 por ciento de las personas únicamente tienen una sola comorbilidad. La proporción es muy similar a la que reportó el trabajo. El impacto de la multimorbilidad, como bien lo dice el doctor Barrientos, tiene que ver en las personas, porque afecta la calidad de vida. Tiene mucho que ver también con el apoyo social y la familia, porque cuando hay multimorbilidad, generalmente se requiere de mayor atención y mayor apoyo familiar. Lo que refleja también muy bien el trabajo del doctor Barrientos es cómo nuestro sistema de salud no está preparado para atender esta multimorbilidad. Nuestras guías están fragmentadas, los médicos de salud en el primer nivel de atención tienen que hacer uso de estas guías e incorporar diferentes fuentes de evidencia. Y no existe ese concepto de multimorbilidad en lo que es la atención. Esto en sí es un reto muy importante. Entonces, el hecho de que empecemos a abordar nuestras estadísticas, nuestras encuestas, para dimensionar este problema, pues me parece que es una contribución muy, muy importante. Entiendo, por ejemplo, que enfermedad renal, que es la otra que podría haber estado ahí, no está porque no hay esa medición en todos los participantes de la encuesta, lo cual lo hace muy, muy difícil. Entonces, cierro mi comentario felicitando al doctor Barrientos por este abordaje original. Espero que lo pueda replicar en las encuestas previas y que podamos ver cómo ha ido cambiando esta prevalencia de multimorbilidad a lo largo del tiempo. Agradezco la distinción para poder haber comentado este trabajo y quedo atento a lo que sí. Muchas gracias.